¡Suscríbete al canal! 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 y 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 i'm done washing my hair and the mixture actually lasted an hour on my hair so i am going to be going in with this coconut oil to massage my scalp don't forget i mentioned earlier that coconut oil helps to prevent dandruff so i'll be going in with this coconut oil to massage my scalp and keep it oily so i will let you know the outcome in few days then thank you so much guys for watching this video thank you for staying till now don't forget to like don't forget to subscribe and share with your friends see you in the next one until then love and light bye guys